Tú preguntas, yo respondo. Recurrí a Instagram para poder hacer esto y la verdad es que recibí demasiadas preguntas. No sé si alcanzas a responder todas, en lo que voy a intentar, en lo que quiero, pero son muchas. ¡Comenzamos! ¿Alguna cosa del universo puede superar o no la velocidad de la luz? No, nada puede superar la velocidad de la luz. Ni la luz. La luz viaja a 299.792,458 km por segundo. Nada que tenga masa puede llegar a esa velocidad. Y las cosas sin masa, como la luz, no la superan. Es lo máximo. El tiempo se hace cero. ¿What? Siguiente pregunta. ¿Se puede trabajar con solo el grado de licenciatura en astronomía en algún observatorio? Para estudiar astronomía uno tiene que hacer pregrado, magíster y doctorado. A veces el magíster no lo puede saltar. Con el pregrado tú tienes licenciatura en ciencias, como quieran llamarlo en la universidad, que a uno le pone el nombre que quiere. Con el grado de licenciado todo lo que puedes hacer es un magíster o un doctorado. Difícilmente te van a contratar en algún lugar para hacer investigación con solo una licenciatura. Ahora, si lo que quieres es hacer otras cosas, como comunicación científica, o algo diferente, quizás te sirva solo la licenciatura. Y además en los observatorios no trabajan solo astrónomos. Los observatorios tienen mucha, mucha gente. Vamos por la siguiente. De todas las personas que has podido entrevistar, ¿a quién considerarías como el mejor entrevistado? Por interés, personal, simpatía, chitoso, bla 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 bla. Ustedes saben que yo tengo un podcast. Astronomía y algo más. Pueden descargarlo a través de Apple Podcast, en todas las aplicaciones de podcast, en Android, iPhone. Si alguna vez lo descarguen por Windows Phone. De los entrevistados que yo he tenido, me gustan, bueno, todos. Todos han sido entretenidos. Salvo un par, no voy a mencionar quiénes. Aquí en Recuerdo, Jorge Zuluaga, episodio 62, digamos. Me gusta también lo que hice con Gonzalo Palma sobre el inicio del universo sin un Big Bang. Con youtubers como Javier Santolalla, José Luis Crepo, Martín Monferrer y Charlie Labs, que me ayudó a hacer un especial. Muchos episodios. Tengo en este momento 118 episodios del podcast publicados. Al ritmo con el que la tecnología avanza. ¿Qué cambios podríamos esperar en 10, 30 y 50 años? A ver, dentro de las cosas interesantes que se vienen en tecnología, lo que yo les puedo adelantar, que se viene increíble, es la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Siguiente pregunta. ¿Por qué la gravedad deforma el espacio-tiempo y las otras fuerzas no? Lo que te tengo que decir a todos ustedes es que la gravedad no deforma el espacio-tiempo. La gravedad es la deformación del espacio-tiempo. Segunda pregunta que hizo Richard. Si existen las ondas gravitacionales, ¿existe la interferencia de estas? ¿Se cancelan? Sí, debieran. La otra vez vi un documental que hablaban de viajes en el tiempo por agujeros de gusano. ¿Qué opinas sobre este tema? Entonces hay teorías que están totalmente comprobadas y otras teorías que no. En el caso de los viajes en el tiempo a través de agujeros negros, no hay nada que indique que eso es verdad. Tampoco hay algo que indica que no es verdad. Pero no están demostradas. Uf, aquí me dieron un testamento. ¿Cómo es que se forman los agujeros negros supermasivos? Existen tres tipos de agujeros negros. De masas estelares, supermasivos. Y agujeros negros intermedios, que están entre los supermasivos y las masas estelares. Sobre un millón de veces la masa del Sol, tenemos supermasivos. De masas estelares se forman cuando una estrella supermasiva muere, termina como supernova y queda un agujero negro. Los agujeros negros supermasivos, que viven en los núcleos de las galaxias, se formaron al inicio del universo. No se están formando ahora. Y hay dos hipótesis de cómo se forman esos agujeros negros supermasivos. La primera es a partir de estrellas supermasivas solo de hidrógeno. Digamos que una estrella supermasiva que solo tiene hidrógeno puede llegar hasta las mil masas solares. Hoy día una estrella no supera las 100. Quizás hasta las 300 máximo, pero son muy raras. Una estrella supermasiva solo de hidrógeno explota y forma un agujero negro de masa estelar, pero masa estelar con una masa estelar inicial demasiado grande. Por lo tanto forma agujeros negros mucho más masivos. Y la otra forma, la nube inicial que forma a las estrellas y los planetas, era muy grande y colapsa de una forma tan rápida que no forma ni estrellas ni planetas ni nada, sino que forma un agujero negro supermasivo. ¿Cuál dominó? No lo sabemos. Tenemos que esperar telescopios mucho más potentes. Me alargué mucho en esta pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Te gusta programar? No. Si es así, ¿cuál es tu lenguaje favorito de programación? De todos los lenguajes que he utilizado, Pitón es el que más me gusta porque es muy bonito y fácil de entender. ¿Tu película favorita hasta ahora? Volver al futuro. Mi película favorita de todos los tiempos, Robarse en X, increíble director. ¿Cuál es tu lugar ideal para vivir? El planeta Tierra. Me encanta. ¿Pastel de choclo con o sin azúcar? Cuando está bueno no hay que echarle azúcar. ¿Cuándo habrá Astro Café? Pronto. Atento a mis redes sociales, voy a estar haciendo muchas cosas este año. ¿Podríamos colonizar otro planeta? Sí, es difícil, pero podríamos. ¿Qué hace realmente un astrónomo? Porque uno podría imaginárselo mirando por un telescopio todo el día, pero supongo que están constantemente haciendo cálculo en un computador. Y si te la pregunto y te la respondiste. Un astrónomo nunca mira por telescopio, obtiene datos, obtener esos datos es trabajar aquí al frente del computador, no está mirando por el... Y después de esos datos los lleva a su oficina y tiene un horario de oficina y trabaja en su oficina, eso. Y no sé cuánto está durando esto, va a quedar durando infinito. Y eso que no llevo ni la mitad de las preguntas. ¿Por qué crees que en la educación chilena y en la mayoría de los países le quitan importancia a las ciencias? Hoy día nos están enseñando a memorizar. Se nos olvida que lo más importante hoy es aprender a pensar. Porque con la pregunta correcta llegas a la respuesta correcta. Hoy día en mis manos tengo acceso a toda la información que yo quiero. Pregunta, ¿de qué se trata ese proyecto importante en el que trabajaste 2017 y aún no nos cuentas? ¿El proyecto increíble en el que estuve el año pasado? Todavía no lo puedo contar. Lo siento, no depende de mí, depende de otros factores, de otros equipos, de otras personas. Y créanme que cuando yo lo pueda mencionar voy a llenar todas mis redes con ese contenido. Y fue increíble. Vale la pena la espera. Ya lo van a ver. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos lunas iguales? ¿En qué nos afectaría a todo el planeta e individualmente? Que la luna controla varias cosas importantes de nuestro planeta como por ejemplo la duración del día. A medida que la luna se aleja, el día se alarga. La inclinación del eje de rotación de la Tierra se mantiene súper estable por la luna que tenemos y la rotación que tiene. Así que si cambia la luna, si hay otra luna, los días serían distintos, tendríamos estaciones que no son tan constantes, etcétera, etcétera, etcétera. Porfa, ¿puedes comentar el lanzamiento de Falcon por parte de SpaceX? Fue súper interesante. No hice nada al respecto. Aldo, el robot de Platón. Él hizo un video muy bueno, explicativo, así que si quieren ver más sobre el Falcon de SpaceX, yo sé que muchos llegaron gracias a Aldo, gracias a los que llegaron por Aldo, gracias a Aldo por mencionarme. ¿Podría Chile desarrollar una industria aeroespacial? Sí, podría, requeriría mucho tiempo y mucha inversión de recursos que no se está haciendo hoy día. Chile tiene un satélite creado en Chile, Made in Chile, en la Universidad de Chile, en Bochef, donde yo estudié, que se llama Suchay, y se van a lanzar otros más. Se está partiendo de a poco. Hola, ¿todavía se pueden enviar preguntas? En ese momento sí, ahora ya no porque la estoy contestando a cámara. ¿Es cierto que investigar astronomía es igual a programar? No es igual, pero para investigar necesitas desarrollar programas para analizar datos. O sea, no existe astrónomo que no sepa programar. Programan mal, programan feo, pero hay que programar. Uf, no sé cuánto llevo. Me quedan muchas preguntas. Estoy cargando las preguntas, es que de verdad son muchas. ¿Cuál es el área de la astronomía que se te hace más interesante y por qué? Me encanta la ecuología porque nos pregunta sobre los inicios del universo y cómo es en su totalidad. Me fascina. ¿Una partícula puede salir de un agujero negro por efecto túnel? No soy experto en ese tema, no soy físico de partículas, pero yo diría que no. ¿Por qué a veces en la noche la luna no se puede ver? Lo que pasa es que la luna gira en torno a la Tierra en sentido antihorario. Hice un video de la superluna, entonces hay momentos en que se ve de día. Y cuando está de día no está de noche, ¿por qué gira en torno a la Tierra? Si algún día se llega a descubrir vida inteligente como nosotros en algún lugar del universo, ¿cómo sería el anuncio de la NASA a la civilización terrestre? Yo creo que cuando se encuentre vida, va a ser vida microbiana y ni siquiera va a ser encontramos vida, encontramos indicios de algo que podría ser vida. ¿Existe la posibilidad de que en un futuro podamos ver el resto del espacio exterior que falta? Es decir, ¿sólo podemos ver el universo observable? No, nunca vamos a poder ver más allá del universo observable porque el universo observable es la distancia a la cual el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz. O sea, no vamos a tener luz que nos llegue, así que no tenemos cómo ver el universo más allá del universo observable. Aunque existe mucho universo más allá, pero no tenemos cómo verlo. Hola. Hola. Cuando las estrellas se quedan sin combustible empiezan los trámites para su muerte. ¿Por qué algunas estrellas llegan a un estado de enana blanca? Si mal no recuerdo. Evoluciones estarán muy rápidas. La estrella transforma hidrógeno en helio. Cuando se le acaba el hidrógeno empieza a transformar helio en litio. Cuando se le acaba el helio empieza a transformar el litio en verilio, pero eso ocurre solamente en un núcleo interno muy pequeñito como el 10% de la estrella. Cuando las estrellas no tienen tanta masa y llegan al carbono, no logran transformar carbono en el siguiente elemento y eso se transforma en una enana blanca. Las capas exteriores se expanden y termina en una nebulosa planetaria. Eso es lo que le va a pasar al Sol. Entonces la enana blanca termina brillando por colapso gravitacional. Las estrellas que tienen sobre 8 veces la masa del Sol el carbono lo van a poder seguir transformando hasta que llegan a hierro el día. Súper nuevo. ¿Qué propuestas llevarías a cabo para incentivar a todo el mundo hacia el conocimiento? A mí no me interesa que todo el mundo sea científico y no me interesa que todo el mundo aprenda ciencia. Lo que sí me interesa es compartir el sentido del asombro y el pensamiento lógico científico no para todo en la vida sino que para algunas cosas que es importante. Y para eso cada persona se motiva de forma distinta entonces hay que tener diferentes formas de llegar a los distintos tipos de personas. Por eso tengo un podcast canal de YouTube y estoy haciendo proyectos interesantes. ¿Los sismos pueden afectar al clima a corto plazo? No. Los sismos y terremotos no afectan el clima. ¿Cuál sería tu más grande sueño en la vida? Tengo muchos sueños en la vida. Me encantaría viajar a la luna por un fin de semana. Me encantaría crear una agencia espacial chilena y para eso necesito fondos así que si quieres darme fondos para poder crear una agencia espacial y empezar a hacer lo mismo que hace Elon Musk. ¿En qué universidad te voy a traer astronomía? En la Universidad de Chile. ¿Era lo que esperabas? No, en absoluto. ¿Podrías explicar un poco más a fondo por qué en las tomas que se realizan en el espacio no se ve el fondo de estrellas? Eso es muy fácil. Agarra una cámara, cualquier cámara toma una foto y no vas a ver las estrellas. Si se ven las estrellas es falso. No se ven las estrellas porque la exposición de la cámara no permite que se vean las estrellas. Tengo un video sobre cómo tomar fotos de estrellas. ¿Cómo adquiriste todos tus conocimientos sobre astronomía? Leyendo, 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 estudiando en la universidad rompiéndome la cabeza. Ya. Me quedan todavía muchas preguntas. Así que voy a responder una al azar. ¿Alguna sugerencia de libros, páginas web? Yo creo que lo mejor es el podcast porque tengo más de 100 horas de astronomía con entrevistados de todas las áreas y recomendamos siempre libros donde puedes profundizar. Así que en el podcast ves qué temas te gusta y si te gusta están los libros para que profundices. No sé que es cercana la recomendación porque el podcast lo hago yo pero yo hago las entrevistas. Los que hablan en el podcast son los entrevistados, no yo. Eso no es mío. Es de los entrevistados. Se me quedaron algunas preguntas afuera. Lo siento, fueron demasiadas preguntas y por eso quiero hacer este Astro Vlog Responde todos los meses. Esto lo voy a estar haciendo siempre a través de Instagram para que me sigas en Instagram si no lo estás haciendo para el siguiente Astro Vlog Responde. Déjame tus comentarios abajo qué es lo que te parece porque esto si no le gusta para qué lo voy a hacer. Pero si le gusta, genial. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¿Cómo quedó? Fue demasiado largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!